Edu, y seguimos con un conflicto que llama mucho la atención que se acusa a través de las redes sociales a la dueña de un departamento de una vivienda social de haber ido a quitarle a la arrendataria la segunda caja que le había enviado el gobierno. Poco a poco conocemos una historia que es bastante más intrincada. Una tercera vecina es la que graba, sube a las redes sociales y estamos también con el abogado Aldo Duque que nos está tratando de poner paño frío en una situación bien compleja. Germán Schisler también está presente. Señora Fabiola, habíamos quedado con la Fabiola, Pablo, que estaba hablando respecto a que efectivamente ella le arrienda al departamento o le paga una suma mensual a la señora Josefina para vivir ahí. Efectivamente, muchachos, pero hay que entender una cosa y para que la gente que no está viviendo en la casa lo entienda aún más. El tema de la caja, lo que pasó el jueves pasado al mediodía en este lugar, es la punta del iceberg, es la guinda de la torta de una serie de irregularidades, de una serie de problemas que se arrastran en estas viviendas sociales aquí en San Bernardo. Yo estoy acá con la señora Lidia Álvarez. La señora Lidia Álvarez fue la que tomó registro, sacó su celular y la que grabó este momento. Recriminó a la señora Josefina, bueno, le gritó. Y esto tiene un sentido. Esto tiene para la señora Lidia una coherencia porque ustedes, claro, ustedes llevan peleando hace bastante tiempo. Usted es dirigente acá social. La señora Josefina también fue dirigente social y nunca se pusieron de acuerdo. Siempre se criticaban en cuanto a las medidas que se adoptaban acá en las viviendas sociales. Entonces, acá pasa por un tema también político. Por eso les digo que el tema de la caja, de lo que pasó el jueves pasado, es la guinda de la torta de toda esta situación. Así es. Señora Lidia, si nos puede contar un poco por qué usted saca el celular y graba y toma registro y le grita a la señora Josefina y bueno, y se genera toda esta batabola. A ver, lo primero que tengo que decir yo es que... A ver, ella fue presidenta de la Junta de Vecinos. Del año 2015. Correcto. Y ahí ella siempre ha tenido una confusión en los roles porque ella se metió en cosas que tenían que ver netamente con el comité. Cuando dice ella que ha hecho gestiones con respecto a las viviendas sociales que nosotros tenemos, la verdad es que quisiera saber cuáles son las gestiones que ha hecho. Porque nosotros como comité, con Teresa Delgado, que es la presidenta, no hemos sacado las patitas en la calle para poder conseguir la escritura. O sea, cuando dicen no hemos hecho nada, perdóname, no hemos hecho nada, la verdad es que hemos hecho todo, todo, hemos sacado todo el tiempo del mundo para poder trabajar para esta comunidad. La señora Josefina criticaba su administración de cierta forma. La verdad es que administración no sé de qué tipo porque las gestiones se hicieron en su momento, se hicieron las gestiones. Administración no sé de qué tipo porque la verdad es que la administración de ella en la Junta de Vecinos duró menos de un año. Ella vivió un año en esta propiedad. Posteriormente se hicieron denuncias con respecto a las viviendas sociales que aquí habitaban, la gente que necesitaba vivir por necesidad económica. Y lamentablemente ella se fue al año de vivir aquí, arrendó su departamento a unos taxistas que nos hicieron la vida de Puntito. Después llegó Fabiola. Después de llegar Fabiola, nosotros nos preguntaron en el Servio por qué la señora tenía su departamento arrendado. Tuvimos que reconocer que efectivamente estaba arrendado y cuando quisimos ver, comprobar que ella lo tenía arrendado, ella le hace una ficha de protección social y la incluye como allegada a la caja. Muchachos, como ven, este tema tiene hartas aristas por donde uno se puede agarrar, por donde uno puede tomar esta problemática. Esto es un tema, de verdad, tú tenés toda la razón. Esta es la punta del iceberg, el tema de la caja. Lo que pasa es que igual hay que detenerse ahí un segundo, porque el tema de la caja se transformó en un tema de debate nacional. Se transformó en una especie de funa social. A través de las redes sociales se hizo un juicio de lo que pasó con la señora Fabiola y con la señora Josefina. Entonces me gustaría preguntarle a Aldo cuál es la visión que él tiene de estos juicios que se hacen en las redes sociales, en Twitter, en las redes. Y también creo que es súper importante el tema de fondo, que es llevar los papeles como se tienen que llevar. Arrendar las cosas que se pueden arrendar realmente, no algo que no corresponde. Hacer las escrituras y que las personas cumplan con los roles, tanto la gente de los comités como la gente de la Junta de Vecinos. Entonces hay harto tema, quiero la opinión de Aldo y luego vamos a hablar con las protagonistas de la historia. Aldo, ¿cómo ves tú, cómo analizas tú esta especie de funas, juicios que se hacen, verdaderos tribunales populares a través de las redes sociales? Me parece que en algunos casos puede desnudar injusticias y en otros también se puede hacer juicio de personas que no les corresponde a través de las redes. Exactamente, Eduardo. El punto es que se han formado verdaderos tribunales populares. Y no son otra cosa que tribunales de opereta sin facultades jurisdiccionales algunas y administrados por la masa. Entonces la masa no dicta sentencia sobre la base de conocimiento jurídico, no tiene por qué tenerlo. Y tampoco nunca va a dar conocimiento de los hechos, sino que la gente dicta sentencia en estos verdaderos tribunales populares a través de la emoción, de lo que cree, de lo que piensa. Y destruye la vida de una persona sin esperar la resolución de un órgano jurisdiccional. Entonces la respuesta es que los tribunales son todos corruptos, los jueces no piden para nada, por lo tanto la justicia la aplicamos desde la calle. Y así cualquier persona puede condenar a cualquiera. Esto es peligroso. Es peligroso porque cuando nuestra justicia puede ser buena, mala o más o menos. Pero es una justicia que tenemos. Son nuestros órganos jurisdiccionales. Cuando reemplazamos los tribunales de justicia por la voz de la calle, estamos haciendo una justicia popular. Y la justicia popular se puede equivocar y cometer las mayores aberraciones. Entonces eso lo considero tremendamente peligroso. Yo soy enemigo de la FUNA, no porque no considere que la gente tenga derecho a expresarse. Por cierto que lo tiene. Pero la administración de justicia es algo demasiado delicado para venir y hacerlo a través de las redes sociales sin mayores antecedentes. Eso me parece muy peligroso y es una escalada que denuncio enérgicamente. Las FUNA son funales populares. Es la masa fallando sobre la base de emociones y no sobre el total conocimiento de los hechos. Pablo. Pablo. Sí, nosotros la semana pasada comenzamos a reportear este tema. La señora Josefina, es importante destacar, la señora Josefina no quería hablar en un comienzo de esta situación. Pero justamente ella me dijo, como ya estoy en redes sociales, como ya hay un video mío circulando de aproximadamente dos minutos, yo tengo que salir inmediatamente y enfrentar esta situación porque ella quería llevar esto a la justicia. Pero me dice, yo voy a hablar, yo me voy a defender porque ya hay una FUNA circulando en redes sociales contra mi persona. Entonces también eso cobra un valor y es sumamente importante lo que decide la señora Josefina al haber sido FUNA acá en este lugar el jueves pasado. Claro, y ya que estás con la señora Lidia Álvarez, Pablo, ¿por qué no le preguntas si ella midió las consecuencias de un video, calculó el daño que le podía hacer a una persona, más allá de si esa otra persona, si la contraparte, la señora Fabiola, está en regla o no? La verdad es que yo no soy juez, así que no tengo mayores antecedentes, aunque puedo hacerme un perjuicio y no quiero emitirlo. Pero se dio cuenta la señora Lidia que podía generar un perjuicio gigantesco a una persona grabando un video y subiéndole. ¿Está arrepentida, por ejemplo? Me gustaría plantearle, señora Lidia. Mira, la verdad es que nunca consideré las consecuencias que podía tener esto, porque primeramente yo lo grabé en las redes sociales mías. Ya nunca pensé que lo iban a compartir, era simplemente el decirle, ya basta, Josefina, basta de abuso, basta de mentiras, basta de pasarnos a todos por encima. Pero usted en el video dice que la voy a afunar, la voy a afunar. Claro, le digo es si lo publico en mi Facebook, en mío, no en el Facebook público. De ahí lo agarraron, lo compartieron y se masificó. Sí, de algo estoy arrepentida en el sentido de decir, pucha, lamento que haya sido tan catastrófico, pero la verdad es que lo que no lamento es que se sepa la verdad, que aquí han habido mentiras, engaños, hay una persona que ha sido utilizada como Fabiola manipulándola para poder engañar una ficha de protección social, engañándola, diciéndole que ella no paga un arriendo cuando lo paga y está arrendando un departamento social que es un departamento para la gente que lo necesita. Y la verdad es que todo ese engaño de decir que ella tiene un familiar enfermo, yo se lo creo, yo creo que sí, sus padres enfermos, yo se lo creo, pero eso no le da derecho a abusar de otro más débil, eso no le da derecho. Señora Josefina, queremos escucharla a usted. Bueno, lo primero es agradecer a la señora Lidia por reconocer que lo que hizo estuvo mal. Si yo hice hoy día esta entrevista para defenderme, no es para defender mi honra, porque las personas que me conocen saben la clase de persona que soy. Es para cuidar a mis padres, porque yo he recibido amenazas hasta de muerte. He recibido amenazas que van a venir a la casa de mis padres a hacer cualquier cosa, solo por ellos. Y si yo hoy día tengo que elegir entre tener un departamento social soportando todas las cosas que se les ocurra hacer, decir y cuestionar y justificar, así como la gente que compartió distintos comentarios en las redes sociales, sin conocerme, sin preguntar, si a mí me dan a elegir, yo prefiero a mis padres, porque la gente que me conoce sabe que he sacrificado hasta mi matrimonio por mis padres. Ellos son mi prioridad y voy a seguir cuidándolos hasta el día en que ellos partan. Así que le puedo decir a la señora Lidia y a Fabiola principalmente que se quede tranquila, que mientras ella esté viviendo ahí, mi departamento no se lo va a tomar nadie. Así que que se quede tranquila con eso, solo que también piense que fue muy mal asesorada. Si aquí no hay una doble intención, ¿cómo se enteraron que yo tenía que ir a buscar una caja? ¿Por qué me esperaron de metros lejos del departamento? ¿Por qué la señora Lidia tenía, justamente tenía ella, el celular prendido? ¿Por qué justo yo, si aquí no hay una mala intención? Solo eso yo quiero que la gente que está viendo esto se pregunte. Por eso usted dice que es una cerrona. No espero disculpas, no espero disculpas, porque la gente tiene derecho a opinar. Pero hoy día saben la verdad, esta es la verdad. Yo no quise ir a quitarle la caja a nadie, yo no le arrebaté nada a nadie, Fabiola reconoció que es así, y efectivamente lo que dice Fabiola sí es cierto, nosotros siempre tuvimos una buena relación. Ya, pero hay algo, hay algo, perdón. En algún minuto vamos a calmer las aguas, Fabiola, vamos a conversar las dos. Yo siento que, Josefina, yo no puedo volver al departamento con todas las amenazas, yo no puedo. Yo creo que la actitud pacífica que usted está tomando me parece la correcta, me parece que sería bueno que usted se pudiese juntar con la señora Fabiola a conversar, pero hay algo que no me deja de llamar la atención y de generar ruido frente a todo lo que hemos vivido. Creo que todos estamos reconociendo que en alguna medida nos equivocamos. Usted dice que sabía las condiciones súper precarias con las que vivía Fabiola, y por eso les pasa al departamento bajo la cuenta La Luz y del Agua. Si la señora Fabiola la llama para decirle el tema a la caja, y usted sabe las condiciones precarias, y usted sabe que la caja es de la persona que habita ese lugar, ¿por qué decide aceptar la mitad de la caja? ¿O por qué después la llama y le dice, ya, yo me llevo la segunda caja? Sabiendo que ella la necesitaba. Bueno, lo primero, Fabiola, ella, dentro de lo que nosotros nos conocemos, ella no es que yo le fuera a quitar el alimento para sus hijos o algo así. Primero, ella me ofrece a mí la caja, como que yo, no sé, compartir la mitad o no sé, tres cositas, lo que sea. Ella me la ofrece, y en los WhatsApp, que ustedes pueden ver, porque yo se los compartí a ustedes. Lo vimos en la nota. Ella insiste. Estaban en la nota, sí. Ella insiste en compartir sus cosas, y yo agradezco el gesto. Y una vez que agradezco el gesto, ella me comenta de la olla común que hay en el condominio. Y ahí le digo yo, Fabiola, mira, si tú quieres compartir eso conmigo, ¿por qué no lo compartimos con la olla común? Nunca hubo una intención de quitarle nada a ella. ¿Ya? Ella no tiene una necesidad, a lo mejor como muchos de los vecinos, que necesita de la olla común. Y eso es algo que nosotros conversamos, y eso es algo privado de nosotras, porque existe una relación de años, que no tengo por qué yo divulgar ni su situación económica, ni mucho menos. Aquí no existe una mala intención de arrebatarle el alimento, porque se lo aclaré a ella, y ella lo reconoce. Yo le dije que no lo necesitaba. Solo se me ocurrió, se me ocurrió que podíamos donarlo a las ollas comunes, que ella no lo necesitaba, y yo tampoco, podíamos donarle a la olla común, porque hay gente que lo está pasando muy mal. ¿La segunda caja finalmente se donó? La segunda caja todavía está en mi poder, sin saber qué hacer con esa caja, porque yo no quiero que nadie me vea con una caja. Con toda esta situación, porque quizás que pueden inventar ahora. No, lo ideal sería efectivamente que pudiera llegar a un acuerdo, podría llegar a un acuerdo con Fabiola ahora, y ver si la señora Fabiola no la necesita, que la pueda donar a la olla común, precisamente del edificio o el sector. Que pudiéramos donarlo, como habíamos dicho, o sea, que se pueda cumplir en el fondo. A ver, pregúntemele a Fabiola, ¿está dispuesta a aceptarla para donarla? Donar la mitad a Antioco, y donar la otra mitad al condominio. Pero pregúntemele, Fabiola. Ahora, si no quiere hacerlo, es su caja, decida ella si quiere usarla. Mire, me gustaría decirle un par de cosas a la señora Josefina, porque como es correcto, yo nunca tuve problemas con ella desde que llegué acá. Yo le agradezco la buena voluntad que ella me haya conversado con su amigo, que hay en común con mi esposo, pero tampoco nosotros estábamos viendo extremas precarias, así como para... Más que nada, nosotros nos vinimos del sur para poder estar más cerca con mi esposo. Perfecto. Ese tiempo, por el tiempo con los niños. Pero yo tampoco en ningún momento he querido hacerle daño, señora Josefina, ni he querido tampoco ponerle mal con los vecinos. No lo he hecho, no he hablado jamás de los años que llevo acá, ni una sola cosa mala en contra suya acá. Nada, nada, he evitado. Me han hecho preguntas y yo las esquivo. Fabiola. La he hablado. Fabiola. Pero para haber llegado a este extremo, lo siento, yo más allá no puedo hacer, si usted tenía más atrás problemas con los vecinos de acá, ese conflicto, usted tendrá que arreglarlo con ellos. Pero de verdad, yo esto yo lo quiero parar, porque hoy día yo tuve amenazas directas acá, de que me iban a hacer la vida imposible, que me cuidaran las espaldas. Por haber visibilizado esto. Por haber hecho esto y aclarar esta situación entre ellos de la caja. Es que, a ver, lo que estamos viendo... Entonces ahora yo tengo que tomar otras medidas. Lo que estamos viendo, Fabiola, es que finalmente las dos lo han pasado pésimo, las dos aseguran haber recibido amenaza, las dos lo están... Y esto no puede ser, entonces, de verdad, o sea, estamos en una pandemia, estamos en una crisis que es profunda, y la idea es que ustedes dos puedan llegar a un acuerdo. Ustedes dos. La señora Lidia se entenderá por su parte después con la señora Josefina. Tú, Fabiola, involúcrate con quien te arrenda el departamento o a quien tú le pasas 170 mil pesos mensuales. Lleguen a un acuerdo, vean qué quieren hacer con la caja. Ustedes dos. La caja te corresponde a ti, según entiendo, porque es para la persona que vive en la casa, no para la dueña de la casa. Pero yo se la facilité a ella. Yo no tengo problema en ese caso. Está bien. Ustedes... Yo quiero que todo el mundo... Fabiola. Sí, pero igual te corresponde. En el fondo. Está bien, me corresponde. Está en ustedes dos. Pero yo quise hacerlo, compartirla. Está bien. Yo quiero que toda persona es dueña de hacer lo que quiera con sus cosas. Absolutamente. Entonces, ahora, lo que tienen que hacer es juntarse, hablar por teléfono, por Zoom, porque juntarse está difícil, y poder llegar a un acuerdo, poder hacer lo que quieran o lo que tú estimes con la caja, y poder limar a espera esa. Y que no se involucre nadie más en la historia. La señora Lidia arreglará sus problemas con la señora Josefina cuando sea necesario. La verdad es que me parece que estamos todos limando a pereza y todo lo han pasado mal, han recibido amenaza y todo. Entonces, hay que parar un poco la bola de nieve. Yo esta entrevista la quise dar por lo mismo, para parar esta situación. Pero con las amenazas que recibí directamente aquí delante del periodista, entonces igual me compre. Espérate, Josefina, Josefina, un segundo. De que yo vivo sola con mis hijos la mayor parte del mes acá en la casa. Y la señora Lidia tiene que arreglar sus problemas con la señora Josefina aquí aparte, Julio. Exacto. Entonces, la idea es que puedan conversar, que puedan arreglarse, que puedan salir adelante, que se puedan apoyar como buenas mujeres chilenas que son. La señora Lidia arreglará su problema con la señora Josefina, pero lo que no se puede permitir es que ni a la señora Fabiola, ni a la señora Josefina la sigan amenazando delante del periodista, delante de quien sea o por redes sociales. Eso es lo que no se puede permitir. ¿Ya? ¿Estamos claros? ¿Les queremos agradecer por su tiempo? ¿Puedo interrumpir? Sí, cuénteme, Josefina. Porque para poder, primero agradecerle a ustedes y que como ustedes nos permitieron aclarar la situación, que aquí mismo en cámara se defina qué es lo que quiere hacer Fabiola, si va a donarla o no va a donarla a las ollas comunes. Perfecto. Que se defina ahora. No quede algo... Pendiente, ya. Nadie sepa, que todo el mundo sepa cuál es el destino final de la famosa caja de mercadería. Fabiola, ¿qué quieres hacer con la caja? Dígame. ¿Qué quieres hacer con la caja? Lo que me... No sé, a un grupo de... a una casa de ancianos. ¿Ya? A una casa de ancianos. Me parece fantástico. No sé qué le parece a ella. También está de acuerdo. Está de acuerdo las dos. Yo siento que las dos están súper afectadas por un malentendido gigantesco. De verdad. Yo creo que en el momento de... No, Fabiola, tranquila, tranquila. De verdad, de verdad. Estamos llegando a un acuerdo. La abrazaría, pero la pandemia me lo impide. Lo sé, Pablo. Lo sé, contento. Estamos llegando a un acuerdo. Fabiola, lo importante es que estamos llegando a un acuerdo, que estamos saliendo de este malentendido gigantesco que finalmente las dos lo están pasando pésimo. Y lo importante es que hoy día han dado un tremendo paso de pedirse disculpas, de los malentendidos. Y si en el momento que puedan conversar por teléfono, las dos solas, tranquilas, por Zoom, si se quieren ver la cara o por donde sea, finalmente pueden llegar a un acuerdo y decir ya, borrón y cuenta nuevo. el llamado es a medir las consecuencias de las cosas que hacemos. El tema de la funa en las redes sociales es muy delicado. Lo decía nuestro abogado Aldo Duque, vemos que a Fabiola le han llegado amenazas, vemos que a la señora Josefina le han llegado amenazas, que lo están pasando pésimo y ya estamos todos estresados y con suficientes problemas para agregarle más caldo a la olla. Esto no va a para más. Efectivamente, claro. Lo importante, señora Josefina, ¿le quiere decir algo a Fabiola? Que se quede tranquila, que no se preocupe, que con el amigo que tenemos en común yo le voy a hacer llegar la caja para que ella pueda tener la posibilidad de darle a un hogar de ancianos como ella estime. Fabiola, ¿le quiere decir algo a Josefina? No conozco a qué grupo de ancianos se le puede llegar porque ella sabe que yo no conozco a Santiago. Ya tranquila, se lo buscamos. Eso es lo de menos, señora Fabiola. Eso es lo de menos. Eso es lo de menos. Mire, lo importante es que se solucionó Si se puede acercar al canal de la caja sería mucho mejor para terminar todo este tema. No es problema, buena idea. No me lo entendí. Pablo Jutronich, mira, Pablo Jutronich le va a buscar un bonito lugar. Nosotros al frente del canal tenemos también un hospital psiquiátrico que atiende a personas mayores. Tenemos hartos lugares. Vamos a solucionar el tema definitivamente pero el punto es que ustedes dos se quedan tranquilas. Besos. Gracias por haber estado con nosotros, señora Fabiola. la señora Lidia, también a la Josefina. Gracias, señora Josefina. Esperamos que los malentendidos se arreglen, que se limen las presas. Mire, que tenemos tanto por qué pelear, tanto, tanto por lo que luchar, que esto de verdad hay que... Hay que luchar de verdad. Exacto. Abrazo a las dos, que estén muy bien. Gracias.